Así es, colega. A la señal, una vez más, a Camagüey, gracias a la magia de la televisión. Desde ya comienzo, que hoy conversaré con un joven fotógrafo de esta linda provincia de Garamontina, que además se tiene abierta ya al público, una muestra personal, la segunda muestra personal de Rogelio Enrique, Loreto Mola, López de Castillo. ¿Qué tal? Bien, Marín. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Rogelio, además pertenece de la familia de CC Producciones. Además de tu vínculo con el mundo del séptimo arte, con el video, también te apasiona la fotografía. Tienes una vasta carrera ya, con muestras personales, colectivas. Esta es la segunda. Cuéntame. Bueno, esta muestra surgió en el año 2019. Es una exposición fotográfica. Ahora mismo es una exposición fotográfica, pero que surgió de una producción de un documental que íbamos a hacer de la vida de una señora que se llamaba Maso, que vivía en Monte Carlos y tenía su casa llena, 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 abarrotada de muñecas. Nos encontramos este personaje, es una cosa cotidiana encontrarse con una persona que viva así, y decidimos hacerle un documental. Preparamos la carpeta de producción, preparamos el proyecto, y en un inicio las fotos que estoy mostrando hoy, fueron parte de todo este proyecto para preparar la carpeta de producción para este documental. Es decir que estas fotografías pertenecen como tal a una carpeta que iba a avalar el documental como tal. Sí, era una carpeta para avalar el documental y para todo el proceso de preproducción. Por desgracia, llegamos a hacer el documental. Yo tuve que viajar a China, no pude terminar la fotografía del documental, pero por desgracia las medias de video y de sonido se perdieron desde el año 2019. Quedaron solamente las fotografías y algunas medias de sonido. Entonces hoy, después de una curaduría, de presentar el proyecto a la Galería Alejo Carpentier, pues nada, se aprobó, se hizo la curaduría como te dije, y están las puertas abiertas de la Galería Alejo Carpentier. Es decir que este mes de noviembre está abierta la muestra personal Casa de Muñecas, que es como se llama este conjunto de fotografías, que además van a un documental, que lamentablemente no se pudo llegar a fe de hecho, pero están las fotografías expuestas al público camagüeyano en la Galería Alejo Carpentier, de aquí de esta linda ciudad de la Montilla. Rogelio, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Así es. Así, colega, pongo punto final a este contacto, como siempre decimos, desde nuestra suave comarca, el Camagüey. Nos vemos.